Oigan, ¿a dónde creen que nos fuimos? Una de mis ciudades preferidas en Estados Unidos, que aparte todo el mundo nos dice, ¿por qué viajan tanto al extranjero y no viajan aquí en México para conocer más lugares de México? Pues resulta que aquí en México casi no nos invitan. Están aventando bolas. Así que, ¡bolas! Oye, bueno, el caso es que, ¿por qué no nos invitan? Por eso no hemos ido aquí en México. Pero si nos invitan, Secretaría de Turismo de las ciudades, distintas ciudades de México y estados, nos encantaría ir. Pero bueno, esta vez fuimos a Phoenix, a Scottsdale, y ahí hay un chorro desértico, y hay muchas así como montañas de piedras, etcétera, etcétera. Y decidimos un día, arrastramos a Yolanda y nos acompañó a escalar una montañita que se llama Cámbara. Una montañita, era una montañototototota. Y bueno, subimos y hay culebras, hay víboras, aranjas. Con esos, más víboras, más víboras. Bueno, vamos a ver, subimos a la montaña. Scottsdale. Scottsdale. Va. Ay, espérate, nuestro acompañante es un galanazazazo, que le mandamos un beso a Jonathan. Jonathan, sobrenudo de Yolanda, su gala. Yolanda, su gala. Estás ajotada con el energy que estás tomando. Un refresco de energía. Ay, yo. No, no. No, no. Decidimos cortar camino. Bueno, espero que no les salgan víboras, porque dicen que hay mucha cascabel por estos rumbos. Vamos a ver si del otro, que del otro lado de la montaña. ¿Cómo vas? Hay agujeros de culebras, miren. Que vean que no son mentiras. Esos son agujeros de culebras. ¡La culebra, mira! Se cayó, Yolanda. ¿Yolanda? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te pasó? Porque hay una culebra. ¿Qué te pasó? Me siento, Yolanda. Me cayó una piedra en el cielo. ¿Qué? Avalancha. Todavía falta todo esto. ¿Ok? Arriba. Ya nos podemos subir por aquí, en este camino tan cómodo. Nos van a dar un ticket. Nos dijeron que nos van a multar. Guau, qué padre está. A ver, baja, baja. Voy a intentar bajar por aquí, pero... Cuidado con los cactus, que si los rompes te multan. Ay, y a mí que me van a que les valga, ¿no? Que me pasen. No, está medio arriesgado. Llegas a donde está Marile, a ver. Montserrat, me van a multar. Queremos un menor de edad. ¿Dónde te des? Espera, Jonathan. ¿Cómo? Tres, what? ¿Cuál? Tujo laerna. Ya veo. ¡No te veo! ¡Levanta los brazos! ¡Bravo! Allá están Marilé y Montserrat. Arriba de la montaña. Esto es Arizona. Phoenix, Arizona. Yolanda, ¿qué estás haciendo? Me voy a dar unos masajes. ¿Ya le pagué? Ah, a ti te he dado. Unos masajes que hay aquí en medio del mall por si compras mucho. Así tal cual, como estoy. Vestida. Unos masajes de agua. ¡Oh! ¿Esto es el botón de emergencia? ¿Botón de emergencia? ¿Y su música? ¿La música? ¿La música? No hay música. En medio mall, centro comercial, están estas máquinas. Ya está muy puesta. La va a encapsular ahí. Vean, empieza a salir agua. Y masajea su cuerpo con el agua. Ahí está el bulto de Yolanda. Y si quiere la presión del agua más suave o más fuerte, ahí le controla. ¡Ah! Bueno, ahora sí que como lavado automático. Qué bueno que la traje para que se bañe aquí. De una vez. ¿Qué tal está? Pues, muy a gusto está Yolanda ahí. Parece que está dentro de una bolsa de basura negra. Que la asesinaron y la metieron en una bolsa negra. Dios me libre. Y bueno. Mira, hasta jaboncito para que se bañe. Mentiras, no baña, no más da masaje. ¿Finish? Ya acabo. ¡Dame más free! ¡Dame más free! ¡Dame más free! ¡Dame muy rápido! ¿Es bueno para la espalda? No, no sabemos por qué. Sí, buenísimo para la espalda. Ya se murió Yolanda. Le encantó. ¡Tú bien! ¡Wow! Sí, delicioso. Sí, ¿no? Bueno. Aparte se piten todos así. Está durísimo. Todo, todo mi cuerpo. Ojalá que eso sirve para adelgazar.